¿Cuántos bits para que apagues directo? 20 dolarucos y me voy a cenar temprano esta noche Gracias por el intento asesino, pero no te alcanza Muchas gracias por el super chido asesino ¿Qué? ¿Y eso? ¿Esto es real? 25 dólares, vaya a comer señor... ¿Qué? ¡Ah! ¡Hermano, no vamos ni una hora! De verdad son 25 dólares, a ver... ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Si son! ¡Si son 25 dólares! Yo lo dije de puro c**o Yo lo dije de puro c**o Me acaba de caer el hocico a billetazos ¡Ja, ja, ja!